El mejor keto desayuno en 5 minutos. Nos ayuda a quemar grasa, nos quedamos satisfechos hasta la hora de lunch o cena. Así que acompáñame a hacer esta receta. Hola amigos, buenos días. Aquí estamos en Lily Vlog de Tompoco y les voy a enseñar lo que voy a desayunar en un día de keto y comiendo hoy. Este pan lo compro en Costco ya, pero aquí en el canal también está la receta de pan. Y aquí este nada más. Este pan me gustó porque no tiene realmente muchos carbohidratos. Tiene, miren, aquí están los carbohidratos. No tiene azúcar. 35 calorías por pedazo. Entonces está muy bien para un desayuno rápido. Si no tienes tanto tiempo para hacer. Lo que voy a hacer nada más, ya lo tosté. Le voy a poner con medio aguacate y un huevo a cada pedazo de pan. Lo voy a acompañar con poquita fruta y es todo. Mi desayuno del día de que estoy comiendo hoy en Lily Vlogs de Tompoco. Te invito a suscribirte, dar like, compartir y comentar. Gracias por tu apoyo. Bendiciones. Y así quedó mi desayuno. Le puse el aguacate, huevo a cada pedazo de pan. Lo voy a acompañar con un jalapeño que no esté enchiloso y una fresa grande. Esto es un desayuno totalmente cetogénico y listo para comer. Algo fácil, rápido, sencillo. Y dentro de este estilo de vida cetogénico. Ya voy estar subiendo también bebidas amigables a lo cetogénico y otras recetas fáciles. No te olvides suscribirte a Lily Vlogs de Todo un Poco. Pasar por la Reina de los Barches Vlogs, a Sari Romero, Jimmy Fifty Night Vlogs, las Scrooge Vlogs y Sergio Romero. Bendiciones. Mi más sentido pésame para la familia de Bellísima 2 TV y Bellísima 1, que por ella empecé este estilo de vida cetogénico y acaba de fallecer hace unos días. Fortalece y oraciones para su familia.